Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast «El español de América». Aquí hablamos en español y sobre el español. Continuamos con el episodio anterior en el que planteábamos el tema del nombre de la lengua, castellano o español. En ese episodio, en el anterior, hablábamos de las razones históricas, de las razones desde el punto de vista de la historia de la lengua para hablar de castellano o de español, y también las razones que yo llamaba de tipo más personal, íntimo o de percepción cultural, si quieres entenderlo así. Y te adelantaba que hay cuestiones que tienen que ver con la lengua y que obedecen a razones políticas, a decisiones ajenas a la lengua y ajenas a buena parte de sus hablantes. Vamos a hablar hoy de las razones políticas, de política lingüística, que han intervenido en el nombre de la lengua en España y en América. ¡Empezamos! Además de las razones lingüísticas, filológicas que existen y que son perfectamente contrastables, el nombre de una lengua tiene que ver también con factores políticos. Son factores que el hablante no domina. Los distintos avatares políticos de un país pueden hacer que, como consecuencia, las constituciones, las disposiciones legales, utilicen preferentemente el término castellano o el término español, a veces por sentimientos o por asociaciones con partidos políticos. Por ejemplo, la constitución republicana española del año 31 utiliza el término castellano. El castellano es el idioma oficial. Posteriormente, durante la época de Franco, se habló siempre de lengua española. Como consecuencia, la constitución de 1978, tras la muerte de Franco, utiliza el término castellano. Esta oscilación castellano-español-castellano no tiene que ver con cambios lingüísticos, con diferencias lingüísticos, sino con asociaciones políticas. Por ejemplo, un partido político o un grupo determinado de una sociedad asocia el término español a conceptos de derechas, conservadores, franquistas y evita el uso de ese término en la constitución que está creando. Muchas de estas cosas que ocurren con la lengua no tienen un motivo lingüístico, sino extralingüístico. Esto es algo que me vas a oír repetir muchas veces. La lengua es un producto social y mucho de lo que ocurre con la lengua pues tiene que ver con los cambios sociales. Hispanoamérica, sobre todo aquellos países que tienen una notable representación de lenguas indígenas, de lenguas autóctonas, gradúan en distinta medida el uso de castellano o español y las lenguas aborígenes, las lenguas autóctonas. Por ejemplo, la constitución de Perú utiliza como término idioma oficial castellano y aparte indica también son de uso oficial el quechua y el aymara en las zonas y la forma que la ley establece. En América hay países que han cambiado muchísimo el nombre de la lengua. Un caso muy significativo es Argentina. Argentina es un país muy especial por una serie de procesos migratorios recientes del siglo XIX y XX y en las distintas constituciones y disposiciones políticas. Argentina ha evitado muchas veces el término castellano o español y ha utilizado el término idioma nacional. Rápidamente y en una visual cronológica te lo comento. En 1852 el Ministerio de Educación establece la asignatura idioma nacional con el fin, cito textualmente, con el fin principal de orientar la enseñanza de la lengua prácticamente a base de ejercicios y con el destierro de las especulaciones gramaticales en uso. Fíjate, se está oponiendo idioma nacional, que es el argentino, práctico real a la gramática, a la gramática castellana, que está alejada del uso real de la lengua en Argentina. Idioma nacional en 1852. En 1855 se llamó de nuevo gramática castellana. En 1865, diez años después, gramática española. En 1884 volvió a ser idioma nacional. Posteriormente, dos años después, en el 86, lengua castellana. En el 91, 1891, idioma castellano. Y finalmente, en 1901, idioma patrio. Fíjate por cuántos nombres ha pasado la asignatura mediante la cual se enseña la lengua que habla un argentino. Desde 1852 a 1901, en 50 años, se ha llamado idioma nacional, gramática castellana, gramática española, idioma nacional, lengua castellana, idioma castellano e idioma patrio. Lo que esto representa, lo que esta variedad de nombres representa, es la dificultad de satisfacer de una forma política a lo que es un fenómeno lingüístico. Concluyo, para no emplear más tiempo en este asunto, creo que captas la idea, con unas palabras de Arturo Costa Álvarez. Siempre habrá que lamentar la creación de esa fórmula ambigua que al pasar a la lengua común no sirve sino para encubrir, como si fuera una vergüenza, el nombre real del idioma que hablamos. Y para fomentar en nuestros tontos, la esperanza de que a fuerza de disimular el nombre de la cosa, esa ha de acabar por cambiar de naturaleza. Entre tanto, en el campo científico y literario del mundo entero, esa fórmula sin sentido específico proclamará a todos los vientos que los argentinos hablamos una lengua innominada. Ese es el efecto que, según Arturo Costa Álvarez, provocaba este término tan vacuo como idioma patrio. Antes de que terminaran las guerras de la independencia, se propuso también el término lengua americana. De hecho, se propuso crear una academia de la lengua americana, pero tampoco tuvo éxito, porque de nuevo este término lengua americana obligaba a definir y a contrastar las diferencias entre las distintas zonas de América, entre el español de América. Diferencias que son palpables y que existen hasta hoy. En definitiva, la lengua y el nombre que tiene esa lengua, que le damos a nuestra lengua materna, no es un asunto estrictamente lingüístico. Una lengua provoca un sentimiento patriótico, provoca también un sentimiento de conciencia. Si yo me defino como hablante de español o como hablante de andaluz, tengo una conciencia lingüística y cultural sobre esa lengua. Y, en definitiva, pues tiene que ver también con todos los cambios políticos, con todas las contiendas y las rencillas entre los sistemas políticos de un determinado país. Todo lo que hemos comentado en el episodio anterior y en el actual nos explica las diferencias que a veces encontramos entre la palabra elegida por un hablante cualquiera para definir su lengua, para identificarla, y el término con el que aparece recogido en las disposiciones políticas, en la constitución o en el sistema educativo. Igual que es importante el nombre de la lengua, es también el nombre del territorio. La lengua define un territorio y a la inversa. En cuanto a los términos América, Hispanoamérica y Latinoamérica, los trataremos con detalle en otro episodio porque tienen un fundamento histórico que conviene que se sepa y que se pueda argumentar. Pero, fundamentalmente, utilizo América para referirme al continente. Hispanoamérica hace referencia únicamente a aquellos países que han tenido una vinculación histórica con España y excluye, por ejemplo, a los que la han tenido con Portugal. Para hablar de manera conjunta de los países que alguna vez han pertenecido a la corona española o a la corona portuguesa, se utiliza el término Iberoamérica. Latinoamérica fue un término acuñado por Francia para reclamar una participación en la empresa americana, para incluirse en definitiva y amparar bajo ese término de Latinoamérica a las posesiones o a las influencias que tardíamente había tenido en América. El término Latinoamérica incluye los territorios que han tenido presencia de España, de Portugal o de Francia, de los países latinos y también a la presencia italiana, que es una emigración reciente. No tengo inconveniente en utilizar esos términos. Por supuesto, Hispanoamérica, Iberoamérica, que es otra variante, Latinoamérica. Simplemente hay que usarlos o yo por lo menos los uso para significar cosas distintas. El español se llevó a América a países que hoy llamamos hispanoamericanos y hay un sentimiento común y hay unas simpatías o antipatías, como en todos los vecinos, como en todas las familias, entre los miembros de la familia. Los países hispanoamericanos tienen una serie de rasgos comunes, que es haber dependido en cierto momento de la política de España y, por lo tanto, haber tenido unas circunstancias, unas influencias culturales y lingüísticas muy concretas. Pero es que hoy el español en América es mucho más. No es solo en los países hispanoamericanos. El español tiene presencia en Brasil y tiene mucho interés Brasil en aprender español. Y no digamos la presencia y la influencia que tiene el español en los Estados Unidos. Parte del territorio de Estados Unidos perteneció a España, pero parte no. Y ahí hay muchos hispanos de inmigración reciente del siglo XIX y XX. Y ahí hay un interés por el español y se habla español en muchas ciudades. Por lo tanto, lo que une a un hispano que actualmente está en Nueva York con un señor que vive en Patagonia, con un señor que vive aquí en un pueblecito de Granada, es el español. Lo que une a un hablante de Nueva York con un hablante de Patagonia es vivir en América, en un continente, en lo que se llamó el Nuevo Mundo. Por lo tanto, todos hablamos español. Unos vivimos en España y otros en América. Por decir así, unos con la marca de España y otros con la marca de América. Este podcast se va a dedicar a entender, a estudiar, a conversar sobre todos aquellos rasgos que interesan y que hacen del español americano lo que es hoy. La variedad inmensamente más hablada, un 96% de los hablantes de español como lengua materna pertenecen a esa variedad. Pero también la variedad elegida, preferida, por muchos de los aprendices de español. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchas gracias, como siempre, por regalarme tu tiempo. Te espero a través de los comentarios y sugerencias que quieras dejarme en la aplicación en la que estés escuchando este podcast o en mi web, evabravogarcia.com. Me encuentras también en las redes sociales, en Twitter, Espanol América. Un saludo y hasta pronto.